Desde la Oficina de Relaciones Internacionales, acompañamos constantemente a todos nuestros estudiantes, asistentes y practicantes de intercambio en el Poli por medio de zonas de encuentro en las que les brindamos información, apoyo y un espacio de interacción e intercambio cultural. Estas son algunas de sus opiniones sobre experiencias que han tenido recientemente y que nos han compartido. Bueno, por la parte de nosotros creo que al inicio como incertidumbre, como uno se pone como muy ansioso, nervioso, pero pues yo creo que a la medida de cómo van avanzando las cosas, entonces pues ya uno va entendiendo mejor y ya guarda la calma y pues como uno crea como su plan de qué es lo que va a pasar o lo que viene, pues creo que hasta el momento pues hemos sabido sobrellevar las cosas, tomarlo de la mejor manera. Las clases virtuales son un reto, pero pues fue algo que no se tenía previsto, entonces es algo que se tiene que saber sobrellevar. Para mí es como aquí estoy feliz con mis otros dos compañeros de la India, pero al mismo tiempo estoy muy preocupado por mi familia y porque en India cada día hay más contagiados y todo. Hoy en día es casi más de como 30 mil contagiados, pero hay como casi 300 muertos, pero es como estoy aquí con mis compañeros indios, que estoy feliz haciendo muchos cursos, como haciendo actividades, aparte de como tengo tres cursos, como portugués, fotografía, dar redacción y aparte de estos cursos también estoy haciendo tres cursos más y casi siempre me veo, es como, claro, siempre me encuentro ocupado, pero feliz. Este, en el problema, en la cuestión de regresar a mi país, hace un rato, como cinco minutos, recibí el mensaje, un correo de Air France que me avisó que fue cancelado mi vuelo, ahora no sé, ya no sé cuándo puedo regresar. Y en cuanto a la pandemia, pues todo el mundo sabe que empezó todo muy temprano en China y estaba súper preocupado por mi familia y llamaba casi todos los días a mi mamá preguntando y recomendándole qué se debe hacer si quiere salir a trabajar esos problemas y yo sabía que todo fue muy pesado para ellos, no me imaginaba que podría ser tan pesado la vida en la cuarentena, ahora sí, yo sé. Incluso mi mamá todos los días me llama, incluso eso me hace ansioso y furioso porque todos los días me llama y el tiempo en la cuarentena no ha sido tan productivo como lo de Rahul. Para mí me dio mucha, me sigue dando mucha pereza, no quiero hacer nada productivo, eso creo que es un problema que, no sé, creo que algunos de ustedes tienen el mismo problema. Pues está bien, lo bueno es que estemos bien, estemos bien, con buen estado de salud, eso es lo más importante, es lo que quieren nuestras familias. Cuídense chicos. Bueno, no fue esto. Para mí, así como dijo Khan, en las primeras semanas sí fue total pereza. Ayer conversando justo con Oscar, le comentaba que me levantaba a las 12 de mediodía y me dormía a las 4 o 5 de la mañana, pero por el mismo hecho de que no había mucho que hacernos. Bueno, yo hago las prácticas, pero en ese momento no tenía mucho las herramientas para hacerlas. Pero pasaron las semanas y por fin ya pude adecuarme. Mi cuervo también, ya tiene sueño a partir de las 11 de la noche. Y con respecto a Perú, Perú está también un poco complicado. Está con más de 30 mil contagiados. Y obviamente, como dijo este Rajul, preocupado por la familia. Pero felizmente, todo va bien, todo va bien. Acá también todo tranquilo, donde vivo es todo tranquilo. Puedo siquiera salir a la puerta de mi casa, respirar un poco de aire. Y bueno, todo tranquilo también por acá. Bueno, yo digo que es como, es una tristeza que de pronto lo voy a llevar a mi país. Porque hace poco es que, es como, he planeado viajar Cartagena, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, durante Semana Santa. Y también gasté muchísimo dinero haciendo reservación. Y como, Viva ayer me dijo que es como, yo podía usar como mis vouchers hasta noviembre. Pero como, es como, es como, mi comestancia está en Colombia hasta el 5 de junio. Así que no podré usar como ese voucher. Y es una tristeza porque casi al principio tampoco es como, conocí Colombia cuando tenía tiempo. Cuando tenía tiempo, no tenía dinero. Y cuando tenía dinero, no tenía, es como, estaba en cuarentena. Entonces es una tristeza, de verdad, porque tenías muchísimas ganas de conocer, es como, este, es como, este maravilloso país. Y su naturaleza, su gente, y es como, su acento. Pero de verdad, es como, me siento muy mal. Es como, me siento, es como, es una, es como, es una tristeza. Sí, ese dolor de pronto lo voy a llevar. Y yo sé que es como, somos casi dos mundos como, ¿no? Al revés, en el globo. Entonces, es también, yo pienso que, no sé, algún día el Dios me dé, es como, de esa oportunidad de volver a conocer este país. Pero de verdad, como, qué lástima. Sí, pues, también de ese tema hablaba con mis compañeros. Y ellos deciden, como que, aplazarlo también. O sea, como que no van a aceptar continuar. Entonces, pues, eso era un plan que, pues, me emocionaba. Pero, pues, no sé si sea conveniente viajar en este año. Y entonces, pues, yo creo que a varios se les complicó, se les complicaron sus planes que tenían a futuro. Pero, pero, es algo que va a pasar. O sea, creo que hay más oportunidades en el futuro. Y, pues, que arriesgarnos a enfermarnos o a contagiar a más personas. Pues, yo, el reto que atraveso, pues, son... Diego, te sona muy bien. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Ay, sí, 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 claro. Gracias. ¿Me ven? Todavía no. Ya, sí. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Pues, no, el problema que he tenido y que, bueno, creo que todavía tengo son, sí, creo, los cursos por las noches. Creo que esperar todo un día para poder asistir a mis cursos me parece como muy largo. Bueno, lo que hago ahora, lo que he hecho hasta hoy, es vivir como Colombia, decir, pues, acostarme muy tarde y digo en mis horas acá francesa y levantarme muy tarde también. Pero, bueno, y, pero siento que ahora, no sé, como que me siento muy cansado, me está, no sé, no resuelta muy fácil. Resuelta más difícil de tiempo a tiempo, porque me siento como muy cansado y siento que durante los cursos ahora no estoy tan concentrado. Y, bueno, eso, pero, bueno, intento, intento y no son para todas las materias. Y, por supuesto que no, y son para, solo algunos momentos, sí, algunas, pero no todas. Y creo que es eso que ya. Entonces, básicamente, la estrategia que has manejado, Diego, es adaptarte, tratar de adaptarte con un pensamiento positivo. O, por ejemplo, tomas siestas durante el día, te mantienes ocupado para que no se te haga la espera tan larga, es a tu siguiente clase o qué otras cosas has hecho. Ah, pues, ¿qué hago? Sí, pues, me ocupo como puedo hacerlo acá, es que sí, la verdad es que aquí en Francia no se, no se puede, pues también con en todo el mundo, bueno, no se puede hacer muchas cosas, como puedo solo hacer como una hora de, correr una hora, hacer jogging, cosas así, o deporte, o también, bueno, ver cosas con mi familia, cosas en la televisión. Y buscando trabajo también, para después de todo eso. Y, bueno, son muchas cosas, pero no puedo dormir, no sé, no, la carentina no me da ganas de dormir, al contrario, no me, es que no, no me puedo defensar, no me puedo gastar energía, o sea que todo el tiempo tengo mi energía y durante el día no, no sé, no hago siesta. Sí, pues yo duermo súper bien ahora. Es que sí, tengo una rutina de cada día. Es que trabajo, sigo trabajando también en una familia, cada mañana tomo la bicicleta, un cuarto, para irme ahí, pues, como 15 minutos para ir, 15 minutos para regresar. Después hago deporte cada, casi cada noche, tengo una rutina o metas de, sí, de deporte y todo. Entonces, sí, eso creo que me ayuda mucho a, pues, a estar cansado y a poder dormir en la noche. Claro, claro. No sé, pues, estoy, pues, yo estoy así, no sé cómo, no sé cómo explicarlo. Supe, supe. No sé. Pues sí, me parece que el deporte es muy importante, mira, que tenga una pelota acá siempre y, pues, hacemos muchas, hacemos muchas cosas, ¿sabes? Vivimos, vivimos juntos en una, en una, en un co-living con muchas personas y en mi piso, en mi piso, en mi piso estamos como cinco jugadores de rugby, entonces hacemos muchísimo deporte. Y ahora que podemos deporte en la mañana, también vamos a hacer mucho en, pues, en la mañana del sábado, del domingo y todo. Sí, pues, para mí, que, que soy muy deportista, el deporte es la manera de, ¿sabes?, de hacer cosas. Bueno, yo, yo me estoy poniendo en el lugar de mis pacientes como estudiante de psicología. Nunca, nunca había manifestado, pues, desesperación, ansiedad o angustia, ¿no? Hasta que te toca estar en el, en el, en el lugar, en los zapatos de, de esas personas, entiendes el, el problema. Eh, bueno, yo tengo, yo soy muy resiliente, soy una persona muy, muy paciente, muy resiliente. No, soy muy objetivo con mis pensamientos, entonces, pues, siempre le veo el lado positivo a esto. Lo único que he sentido es demasiado aburrimiento, porque yo soy una persona muy inquieta, o sea, a mí me gusta estar para allá y para acá. Soy una persona muy activa. Eh, yo, pues, creé mis propias herramientas, mis estrategias para pasar esta cuarentena. Pues, por ejemplo, ahorita en las mañanas, yo me salgo a la plaza a, a correr y a hacer ejercicio, con todas las medidas de, de, de higiene. O sea, Hernán, ¿desde, desde, desde ayer, desde ayer empezaste a trotar? ¿Desde el lunes? Desde el lunes, bien. Pero, pero, pero desde, pero desde días atrás, yo me ponía a brincar la cuerda aquí, eh, hacer ejercicios, eh, pues, para, para pasar el tiempo. Este, pues, he tenido demasiadas tareas, o sea, es lo que me ayuda a, a, a matar el tiempo, es lo que, he tenido demasiados trabajos, demasiadas tareas. Entonces, desde pronto también cocinar y, vaya, yo creé en mis propias rutinas o un hábito saludable para, para llevar esta, esta cuarentena. Y uno como estudiante de psicología, pues, tiene herramientas o, o medios para, para, de afrontamiento. Pero, pues, sí, sí te pega también porque, pues, estás lejos de tu familia. Pues, de pronto ustedes tienen a su, a su familia, ¿verdad? O a sus vecinos. Pero, por ejemplo, uno que no tiene a nadie, entonces, sí es, es, es difícil esto. Pero, pues, es como dicen todos, ¿verdad? Esto va a pasar y, pues, queda para el aprendizaje. Entonces, yo creo que hay personas que han estado en situaciones mucho más difíciles que nosotros. Yo siempre me comparo con, con, por ejemplo, con las personas de Siria o de Venezuela. O sea, hay gente que, que la está pasando mucho peor. Nosotros tenemos un techo, tenemos alimentos, tenemos, pues, los recursos para sobrevivir. Pero, pues, yo creo que es nuestra costumbre de no estar aquí encerrados, es lo que nos está pegando. Pero, bueno, queda, queda para el aprendizaje. Yo, yo le veo algo bueno a todo esto. Bueno, en mi caso, en el edificio donde vivo siempre falla el internet. Ya no está nada arreglando. Entonces, en los dos últimos módulos siempre he tenido problemas. En cuanto a micrófono y en cuanto a internet, como que se desconfigura. Entonces, ayer me escribió el, no, él como el coordinador de mi, de mi especialización. Y me van a enviar un equipo con internet para que ya no tenga esas fallas. Pero me dijeron que esa, esa modalidad la tienen para todos. O sea, en general tienes que enviar si estás teniendo problemas para llevar los módulos. Entonces, mande, mande, mande. No, no, sigue, sigue, ya te di. Entonces, ahora el problema que tengo es que mis compañeros, en general, todo el grupo no quiere tomar las clases virtuales. Entonces, pues, yo no me puedo poner en ese, como ellos, porque pues yo estoy por medio de una beca. Entonces, el no tomarlas por voluntad propia es como estar renunciando a la beca. Y ayer yo fui la única que asistió a clases. Entonces, si ellos no quieren continuar, es difícil que a mí solo me den el programa. Y no sé qué va a pasar. Glenda, cuando dices que ellos no quieren continuar, ¿es que han contemplado aplazar su especialización? Sí, han enviado varias cartas a la decana, al coordinador. Y el coordinador, pues la respuesta es de que, o sea, esta modalidad está hasta el 30 de este mes. Pero si se extiende, es algo, es una decisión que no está en sus manos. O sea, es algo que todo el mundo lo está implementando así. Si me ve muy bien. Sí, pues yo, sí, pues, muy bien. Yo lo encuentro muy bien. Estáis todo el tiempo en contacto y se puede contactar muy fácilmente con vosotros. O sea, que yo lo encuentro muy bien. Gracias a vosotros. Y no, para vosotros, yo encuentro el acompañamiento muy, muy bien de la ori. Pues, por parte de nosotras, yo así nos hemos sentido muy acompañadas. Siempre estás al pendiente, pues, y escribiéndonos y todo. Y cualquier cosa que siempre tenemos para hacerte consultas, pues, siempre se nos ha sido contestada. Y, pues, gracias, ¿verdad? Por estar ahí al pendiente porque realmente aquí somos de otro país. No hay mucha gente con la que nos rodeamos. Y es difícil estar en una situación así, pues, largo de tu familia, de tu gente, de tu país. Donde no te puedes, no tenés las mismas comodidades o no te puedes mover con la misma confianza con la que te podrías hacerlo en tu lugar, pues. Pero, pues, de ahí, gracias a Dios todos hemos ido súper bien. Como decía Hernán, pues, a veces nos quejamos y todo, pero tenemos un techo donde dormir, donde descansar, comer nuestro tiempo. Y tenemos salud, que es lo más importante, pues, en medio de tanta crisis que vivimos, pues, y la exposición tan grande que tenemos a poder informarnos en cualquier momento. Y, pues, nada, gracias por todo. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Y, pues, ahí estamos.